Dos destinos, un amor No me lo puedo aguantar más Te adoro, Juan Manuel Alberto ¿Pero a quién? ¿A Juan? ¿Manuel? ¿O Alberto? Dos destinos, un amor Amor mío Me haces tan feliz Eres la luz que ilumina mis mañanas Mi razón de existir ¿Es cierto lo que dices, Juan Manuel? Lo juro Escapemos Escapemos al fin del mundo Pero tu mujer es rica y poderosa Y yo no tengo nada que ofrecerte, mi amor Ella es dueña de todo lo que tú tienes Tienes toda la razón Mira Yo creo que este cuello se podría ver mucho mejor con un poquito más de almidón A la plancha, Lesslie Dos destinos, una mora Me voy Lo nuestro es imposible, Juan Manuel No Quiero seguirte Quiero seguirte siempre, Lupita ¿Seguro? Segurísimo Ok Entonces te paso mi Twitter para que me sigas Me falta un follower para llegar a los 4,500 Nuevo Trident Twist Tres capas de delicioso sabor que le sacan lo entretenido a tu día Tres capas de delicioso sabor que le sacan lo entretenido a tu día